Llegó la Matecaya Para mi amiga la Vampirita Que le dice gracias El último de sus amores El último de todos Sus amores de mi amiga la Vampirita Por todo el tiempo disfrutado Y por tu sinceridad Me supiste comprender Y me llenaste de amor Por eso siempre te querré Aunque lo nuestro acabó Pido a Dios Que no sufras un tormento Y que reine siempre en ti la felicidad Gracias amor Por los bellos momentos Quiero a Dios Que se cumplan tus sueños Y aunque sé Que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias amor Y aunque se pase el tiempo Vivirá Para siempre el recuerdo Gracias amor Por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar Llegó la señora del corazón destrozado Buenos días Que en tu senda encuentres alguien Saludos buenos días Que en un lucero montes bueno Y una rolita A tu buen corazón Y está para Amiga la Vampirita En mi siempre un buen amigo Y por siempre puedes tú Y está para Amiga la Vampirita Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar Nos compartimos Compartimos la felicidad Y ahora tu vida Cambiado de rumbo Gracias mi amor Por los bellos momentos Gracias por los bellos momentos Que llevaré por siempre En mi mente Te mandales saludos Para el niño Uriel Club Cartagena Luis Arturo Aguilar Zapanaberta Fernández Morales Buenos días Gracias amor Como los bellos momentos Como podré olvidarte Si le diste a mi vida Eso lo dice la memiga la Vampirita Al último de todos Sus amores Que nadie juegue contigo Y no lastime tu buen corazón Gracias mi amor Por los bellos momentos Si no fui yo El dueño de tu amor Que seas feliz Como lo fui contigo Doqui 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 Para mi amigo Para mi amigo No para mi amiga Mónica No perdón Mi amiga Este corrido de Medellín Y así nos vamos Ok dice así Paz 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 Paz